Dioses Noticia informa 12 nuevos sacerdotes para la Arquidiócesis de Puebla El pasado miércoles en la Catedral Angelopolitana se dio a cabo la ordenación de 12 nuevos sacerdotes para el servicio del Arquidiócesis de Puebla. La misa fue presidida por Monseñor Víctor Sánchez Espinoza, arzobispo de Puebla. Nos unimos a su alegría, a su fe y le pedimos a Dios Nuestro Señor por ellos para que sean buenos sacerdotes. Estos nuevos sacerdotes estarán al servicio y serán destinados a diferentes comunidades de nuestra Iglesia Diosesana, la cual ha sufrido por la muerte de varios sacerdotes y muchos feligreses durante esta pandemia. Por ello, una de sus primeras encomiendas es llevar esperanza en estos tiempos difíciles. Esfuércense por reunir a los fieles en una sola familia, de forma que en la unidad del Espíritu Santo por Cristo puedan conducirlos al Padre. Los nuevos sacerdotes y los lugares a donde han sido destinados son Fausto Álvarez Rojas, en el Santuario del Niño Doctor Tepeaca. Miguel Ángel Betancur Herrera, en la Parroquia de San Andrés Apóstol Ciudad Cerdán. Jesús Flores Castillo, en la Parroquia de San José Obrero, Colonia Mayorazgo, en esta ciudad. Israel Maldonado Galvez, en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, Colonia Volcanes. David Martínez Alvarado, en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción Tecama Chalco. Carlos Marcial Juárez, en la Parroquia de Santa María de la Esperanza, Puebla. Juan Martín Gómez, en el Pontificio Seminario Palafoxiano. Arcángel Rafael Mendoza Ramos, en la Parroquia de San Pedro Apóstol Zacatlán. Alberto de la Cruz Hernández, en la Parroquia de Santa María de la Asunción, Acajete. Enrique Ramírez López, en la Parroquia de San Francisco de Asís, Cuetzalán. Maximiliano Torres Clara, en la Parroquia de San José, Colonia La Hacienda. Juan Manuel Vázquez Delgado, en la Parroquia de la Divina Providencia, Colonia Lomas de Castillotla. Al finalizar la celebración, el canciller, Monseñor Herminio Vázquez Pérez, agradeció a Monseñor Víctor Sánchez Espinosa por haber ordenado a estos 12 presbíteros. Además de comentar que durante los 13 años que ha estado al frente del arquidiócesis, ha ordenado a 100 sacerdotes. El 5 de febrero, pero del año 2009, su excelencia fue nombrado como octavo arzobispo de Puebla de Los Ángeles. A los 13 años de su elección, y con la ordenación de hoy, llega a 100 sacerdotes dioses sanos, ordenados por su excelencia. Lo agradecemos con nuestra oración. Le auguramos salud y muchos años de vida. Le auguramos salud y muchos años de vida.